Lo que siento por ti Es una nube durpeza Mirándote de lejos De un río de color Delicadas perdí Las frases en mi cabeza Rendidas al hechizo De un vidrio su sabor Grabaste una guisada De vidrios en mi enclama corazón Montaste con tu risa Los pliegues de mi sentido Caparazón Grabaste una guisada De vidrios en mi enclama corazón Montaste con tu risa Los pliegues de mi sentido Caparazón En el aire es sentir el pan de tu belleza Pulsando entre la gente Tu mirada es una flor Ya no te veo aquí Pero cuando todo es esa Me sufre como espuma Me gusta el día de el ardor Grabaste una guisada De vidrios en mi enclama corazón Montaste con tu risa Los pliegues de mi sentido Caparazón Grabaste una guisada De vidrios en mi enclama corazón Montaste con tu risa Los pliegues de mi sentido Caparazón Comparte una guisada La guisada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.